Gracias Maggie y gracias a Coby y Sax por estos momentos musicales en este espacio, en este 10 informativo del día de hoy. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Paola Ortega Ceres. ¿Qué nos tienes Paola? Muy buenas tardes Maru y Borio, es un gusto saludarlos. Nos encontramos en el evento organizado principalmente por la CEMIC de Construction Summit. Este que se ha inaugurado el día de hoy y será hasta mañana cuando finalice. Sabemos que es un evento que se realiza año con año por parte de la Cámara de Industrias Mexicanas de la Construcción. Y aquí estuvo presente por supuesto su presidente a nivel estatal en Jalisco, Luis Méndez Hallett, quien estuvo hablando sobre este problema que ya ha señalado en varias ocasiones sobre los microempresarios en la construcción que tienen muchos problemas por falta de inversión. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Estos años han dejado a las microempresas que hoy conforman casi un 90% de la industria en momentos muy, muy complejos. Confiamos en que la estrategia de su gobierno participará e impulsará de manera determinante y definitoria este trabajo para impulsarlas. Estamos esperanzados en que todas las empresas se fortalezcan este año y durante su sexenio. Y bueno, ante este señalamiento que realiza el presidente de CEMIC aquí en Jalisco, el gobernador pues atendió la situación, él estuvo presente y Enrique Alfaro le dice que se va a realizar una mesa de trabajo con los microempresarios para poder armar paquetes de obras y así poder estar invirtiendo en estas empresas que son jaliscienses y que han tenido problemas en las últimas semanas, en los últimos meses. Decirles que también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, bueno, precisó que se está llegando a un acuerdo en cuanto al suministro de agua entre el estado de Guanajuato y Jalisco. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Me reuní hace una semana con el gobernador de Guanajuato y el día de ayer hubo una reunión con funcionarios del más alto nivel de los dos estados. Íbamos muy bien en la negociación o la renegociación para la construcción de un nuevo acuerdo de distribución de la presa de Zapotillo y en general de la cuenca del río Verde. Si logramos destrabar ese acuerdo, se puede lograr que haya una reprogramación integral de los recursos para terminar de una vez por todas con la presa de Zapotillo y poder terminar también con el sistema de la presa derivadora El Purgatorio. Se espera que en esta semana se pueda tener una información más precisa sobre el acuerdo que se está teniendo a cabo entre Guanajuato y Jalisco. Decirles que Enrique Alfaro, bueno, señaló que era mejor no entrar en discusiones, sino tener el diálogo y precisó que se espera que Jalisco tenga una mayoría, una ventaja en este acuerdo. Esa es la información, Maru Liborio, que tenga muy buena tarde. Gracias, gracias, Paola. Gracias.